saludo mi gente bienvenidos otra vez a la cocina de florito hoy vamos a preparar unas croquetas de yaotía con bacalao eso va a quedar súper riquísimo esta vez vamos a utilizar la yaotía lila es una receta súper fácil de hacer lo pueden compartir con sus niños y pueden hacerlo en la cocina con sus niños pero con mucho cuidado con mucho cuidado así es que mi gente vamos a cocinar bueno mi gente aquí tenemos los ingredientes aquí tenemos alrededor de tres pedacitos de yaotía tenemos aquí un cuarto de taza de bacalao ya el bacalao está desalado tenemos aquí una cucharada de sofrito de florito tenemos aquí un sobrecito de sazón un cuarto de taza de harina de trigo y un huevito estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las croquetas de yaotía con bacalao así que vamos a comenzar empezamos a majar la yaotía y también están vivas y también esto es una receta muy fácil esto lo puedes hacer con papas obviamente la hace mucha gente lo hacen con papas esta vez yo la quise hacer con yaotía si espera este es durita porque la debes cocinar y dejarla enfriar para que sea mucho más fácil manejable recuerda que cuando las tienes muy calientita y las vas a majar se queda bien bien blandita bien blandita y después un poquito de difícil de manejar esto ya está maravilloso buscamos un cucharoncito que tengo por aquí esta vez no le voy a echar sal porque voy a utilizar el bacalao recuerda que el bacalao aunque tú lo deje un ratito en agua caliente siempre le va a quedar un poquito de sal y a mí no me gusta sacarle toda la sal ya tenemos aquí el bacalao ya tenemos aquí el bacalao ya me usamos un poquito cuando tú ves medusa el bacalao para hacer los bacalaitos fritos así mismo ok colocamos aquí empecemos a mojar a llegar todo todo va a quedar súper riquísimo es una receta súper fácil visita de tu familia quieres preparar algo rapidito esta es una idea Molly que te pasa Molly tengo la perrita quien no conoce a Molly quien no conoce a Molly mi perrita le echamos un poquito de sofrito no le echamos no lo he hecho completito para que no le salte mucho el sabor del sofrito eso más que para que las hierbitas empiecen a a dar el sabor no le eche ajo porque ese sofrito que yo hago le echo bastante ajo con esta parte ese sofrito me queda perdón me queda riquísimo pues le voy a hacer un video como yo he preparado mi sofrito echamos un poquito de sazón de sazón ya remite las manos para que le de un poquito de color batimos el huevito se vean al lado del huevito estaba el cable el cable de la bámpara tengo que sacar porque eso no es nada es importante mi gente para que compartan mis videos a las demás personas y vean mis recetitas si lo incorporamos todo completo esto es lo que va a ayudar que se vea todo que quede más compacto ¿ves? queda mojadito y si esto no hubiera dejado enfriar un ratito entonces podía manejar bien está listo ya para preparar las croquetas como les estaba diciendo para que compartan mis videos les digan a sus amigos que conocen a Florito vean los videitos tengo el videito de cómo preparar conservar el ajo el más visto el relleno de apio ¡ay! que cosa más rica para que vean el video ese del relleno de apio ya esto está listo mi gente ok ya tengo aquí una preparada me he echado un poquito de harina se fijan que ya he hecho un poquito de harina al plato para que no se peguen cuando la voy a sacar para el sartén me he hecho un poquito de harina esto es para que no se te peguen las croquetas ponemos una porción le hacemos una bolita la aplastamos un poquito achajamos como usted quiera decirle apláctala apláctala viste que se pegan un poquito en la helada entonces le dan la formita redondita ok viste los colores del sofrito y la colocamos aquí nos echamos un poquito más de harina para que no se nos pegue y seguimos preparándola esto es una receta súper fácil la puedes freír la puedes dorar la recuerda esto va a estar súper rapidísimo porque ya está todo cocido solamente va a precalentar el sartén esta vez yo la voy a hacer en mantequilla para las personas que no pueden comer mucho frito aunque esto se fríe con bien poquita bien poquito aceite pero lo voy a hacer con mantequilla viste que quedan bastante redonditas vamos a preparar otra para que se te pegue un poquito a la mano vamos a preparar otra más bien fácil le haces una bolita esto a los nenes les va a gustar les va a gustar un poquito más de rápido esto lo puedes hacer con carne de pollo carne molida puede hacer de pulpo la puedes hacer de camarones de todo lo que tú quieras hacer huele que estamos en cuaresma no sabes que hacer el viernes pues mira que mejor es que hacer esto ok ya están preparaditos por lo menos hice estas primeras cuatro para llevarlo al sartén bueno ya el sartén se supone que esté calientito aquí aproximadamente hay una cucharada de mantequilla ok puede utilizar cualquier mantequilla yo voy a utilizar una porción de mantequilla voy a escuchar el sonido bastante más pequeñita para que puedes utilizar un sartén más grande ok yo quise utilizar este más pequeñito subimos un poquito porque eso es lo que vamos a hacer más que solamente de vuelta y vuelta son dorarlos que bien doraditos lo subimos un poquito para que ese fuego trabaje bien ponemos esto por aquí vamos a ver buscamos el primero vamos a ver esa esquinita ponemos el segundo lo colocamos en esta esquinita se están preguntando por el florito pero por qué no utilizaste un sartén más grande claro pero bueno ya este es el que tengo y este es el que vamos a pegar vamos a esperar que se dore por un ladito y después lo viramos para que dore por el otro ladito lo tengo en una temperatura un poquito más de media para que avance vamos a mirarlo a ver cómo está quedando esto mira esos colores mira esos colores mi gente lo ponemos lo ponemos un poquito más doradito esto lo puedes combinar con un pollito asado mira pero tiene bacalao pero tú te lo comes como tú quieras mi gente con un arroz con una ensaladita mmm vos te lo puedes comer así solito ok ya esto está casi listo lo edificamos por debajo vamos a dejar dorar un poquito más ahí está ya esto está listo mi gente para platear vamos a platear rapidito bueno mi gente aquí están las croquetas de yautia lila con bacalao mira que lindo se ve eso el olor mmm ese olor mmm que tiene vamos a probarla a ver cómo quedaron bueno mi gente vamos a probar estas croquetas de yautia con bacalao a ver cómo quedaron hay que probarla vamos a ver mmm quedaron bastante compactas mmm vamos a probarla a ver mmm mmm vamos a ver un cantito más un cantito más vamos a ver mmm que cosa más chica esto me quedó chuchin bien chuchin oh my god esto quedó súper chiquísimo mmm mi gente si les gustó el video dale me gusta suscríbase y toca la campanita para que cuando florito suba un video youtube le avise y compártanlo mi gente compártanlo con su familia disfruten mis videos de verdad que les van a gustar mis videos y la próxima vez les voy a hacer otro platito muy riquísimo vamos a hablar sobre las salsitas salsitas de guayaba de tamarindo para las carnecitas todas esas cositas eso viene pronto así que mi gente florito va a seguir cocinando para usted para que te aprenda muy bien para que esa doñita le cocine bien a su esposo y el esposito también le pueda cocinar a su esposita porque son muy buenos así que mi gente sandunguero y sandunguera nos veremos pronto